Dos maleantes se colaron en una tienda de Arlington, Texas y arrasaron con decenas de paquetes de cigarrillos. Ahí los ven en plena fechoría, llenando un bolso con los paquetes de cigarrillos que pudieron encontrar. Se tardaron apenas unos minutos hasta que llenaron el bolso y después escaparon corriendo con la mercancía. ¡Oye, George! ¡Oye, George! ¡Oye, George!